Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Eso, esto se llama Cambio de corazón Cambio de corazón Al estilo de Con tu goceo Y no hay más nada Vamos a oirar Para Carlitos Castro Contarillo, salud, salud Y los compadres Ají Riga cumbia para ti Para mi gente que dice las flores, contarillo Quisiera cambiar mi corazón Por otro que no te esté amando Quisiera cambiar mi corazón Porque el mío me está matando Quisiera cambiar mi corazón Y acabar con este sufrimiento Porque el mío es un caso perdido Está obsesionado contigo Y no es correspondido Porque el mío es un caso perdido Está obsesionado contigo Y no es correspondido ¡Eso! Son de Fosero para ti Riga cumbia Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quieres sufrir mi amor No sufras, no sufras Por eso cambia mi corazón Quisiera cambiar mi corazón Por otro que no te esté amando Quisiera cambiar mi corazón Porque mío me está matando Quisiera cambiar mi corazón Y acabar con este sufrimiento Porque mío es un caso perdido Está obsesionado contigo Y no es correspondido Porque mío es un caso perdido Está obsesionado contigo Y no es correspondido ¡Eso! Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Así Para Miguel del Norte Supraio, Piura, Tumbe La gente es chismote Tanta costata para ti Seguimos con Tórico Vix ¡Vamos! Y a morir a bailar y a bailar Suavecito, suavecito Pasan a la cantina No, no volveré Necesitiré De mendigar, de sufrir El amor Ya se acabó Este rogar Aniquilarte Me sentir Y ahora yo No existiré No buscaré He castigado a mi corazón Que no ha nacido contigo Que se olvide en ti Que te hace más de mí Que tenga dignidad Que me enseñe a buscar Otro cariño A mí que la razón Te gana el corazón Dejará con su orgullo Tanto regaza ahí Y ese cariño No será tuyo Tanto regaza ahí Y ese cariño No será tuyo Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Que no me ame Que no me quiera Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Y es que no se puede vivir de esa manera Y es que no se puede vivir de esa manera Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Ya necesito dolor Te estoy entendiendo bastante Y ahora solo quiero amor Te estoy entendiendo bastante Y ahora solo quiero amor Y ese cariño pa' afuera, pa' afuera, mi amor Volveré No existiré No existiré Te bendiga De suplica el amor Ya se acabó Este rogar Aniquilaste mi sentir Y ahora yo No existiré No buscaré He castigado a mi corazón Que no la corte ni Que se olvide de ti Que piense más de mí Que tenga dignidad Y me enseñe a buscar otro cariño Para que la razón Te gane corazón Déjala con tu orgullo Tanto regalza Y ese cariño No será tuyo Tanto regalza Y ese cariño No será tuyo Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Que no me ame Que no me quiera Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Y es que no se puede vivir de esa manera Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Ya necesito dolor Te he entendido bastante Y ahora solo quiero amor Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Que no me ame Que no me quiera Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Y es que no se puede vivir de esa manera Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Ya necesito dolor, desde que he tenido bastante y ahora solo quiero amor Desde que he tenido bastante y ahora solo quiero amor Triste y llorando, me dejaste sin razón Te ríes, mientras tanto, que ya vendrá tu dolor Hiciste llorar, hiciste sufrir, jugaste conmigo y te apuraste de mí Con la misma moneda te van a pagar, con la misma moneda te pagarán Con la misma moneda te van a pagar, con la misma moneda te pagarán Y con la misma moneda, mi amor, te van a pagar, aunque sea con cinco soles ¡Es mentirosa! ¡Así! Triste y llorando, me dejaste sin razón Ríes, mientras tanto, que ya vendrá tu dolor Hiciste llorar, hiciste sufrir, jugaste conmigo y te apuraste de mí Con la misma moneda te van a pagar, con la misma moneda te pagarán Y con la misma moneda de amor Con la josela para ti Para la chica de quince de las flores Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Jugaste conmigo y te burlaste de mi Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Jugaste conmigo y te burlaste de mi Con la misma moneda te van a pagar Con la misma moneda te pagarán Con la misma moneda te pagarán Con la misma moneda te van a pagar Con la misma moneda te pagarán Con la misma moneda te van a pagar Con la misma moneda te pagarán ¡Ahí! ¡Claro que sí!